Es la hemorraña sub-aracuidea. Para poder un batallazo a esta patología tenemos que ver primero las ciencias básicas como el a nivel microtópico y el a nivel patrocópico. Vamos a ver la placa historiológica de las meningias, recordando un poco más que en la parte superior está la dura madre. Lo voy a mover y esto que está con rojo es la dura madre. Conocemos también que hay una parte de medio, digamos así, la capa aracuidea y una capa más interna que está cerca, a nivel cerebral, que es la pia madre. Podemos saber que el líquido cefalo-requidio va a estar en el espacio sub-aracuidea. Lo que nos interesa saber es que esta patología tiene la hemorragia sub-aracuidea. Pero ¿cómo sucede lo que es una hemorragia sub-aracuidea? Aquí está a nivel atómico y si nos vamos a la etiología vamos a ver dos puntos. A nivel traumático y a nivel desmontáneo. A nivel traumático, ¿qué puede ser? Por ejemplo, vamos a ver un trauma craneal que puede ser inmediato como retardado. Ahora, a nivel espontáneo, ¿qué puede ser? ¿Qué patología? La hipertensión arterial en el 60% de los casos. Aquí en esta imagen, deseo que pueda observar, aparte de los vasos desanilios, lo que se encuentra, que es un aneurisma que vamos a poder observar. Y ahora hay que ver qué causa nos puede provocar un hemorragia sub-aracuidea. Ya, buenas tardes compañeras, pues en el futuro continuando con lo que está hablando mi compañero Jonathan, vamos a hablar de las causas de la hemorragia sub-aracuidea. ¿Cómo la podemos definir estas causas? Primero, las causas traumáticas y las causas no traumáticas. En las causas traumáticas, obviamente estamos hablando de un traumatismo premensofálico que nos lleve a una hemorragia sub-aracuidea. Y en las causas no traumáticas, la principal es la locura de un aneurisma circular, como principal causa de una hemorragia sub-aracuidea. Ahora, ¿cómo lo vamos a manifestar? ¿Cómo se va a manifestar en el paciente esta patología? Vamos a poder observar signos y síntomas. Los primeros son los premonitorios, es decir, que anteceden al desarrollo de la patología total, como se hace la cefalea en primera, es decir, que mencionante por una causa no traumática en una hemorragia sub-aracuidea, el paciente va a presentar una cefalea intensa de comienzo sub-aracuidea, además de que pueda haber una parálisis del cefalea o cefalea, que como ya lo habíamos visto con el doctor, la parálisis del cefalea se iba a manifestar con él, con dosis parte oral, con anisotoria y con desinjeción del ojo hacia afuera. Luego tenemos también una parálisis del cefalea que se puede manifestar con la desinjeción del ojo hacia adentro y cuando lo veis, el paciente que viene hacia los lados va a tener una cirugía, ¿no? Además que puede manifestar defectos del campo visual. En la patología como tal, lo que el paciente va a referir es una cefalea sub-aracuidea, él la manifiesta como el peor dolor de cabeza que he tenido en mi vida. Además de que puede acompañarse de ciclos meningios sin tener la patología de meningios, propiamente dicha, ni tener un compromiso de alguna bacteria o un compromiso oral. ¿Qué se va a manifestar con? Con rigidez de nunca con el signo de Kernig y Brzezinski que nosotros hemos visto, que el signo de Kernig es cuando nosotros le intentamos extender la pierna del paciente y le va a referir un dolor. Además de la Brzezinski es cuando tratamos de presionar el cuello del paciente y él automáticamente lleva a sus miembros inferiores hacia el trono, ¿no? Y también puede presentar nausea y vómitos, síntomas estéticos y alteraciones de la conciencia. ¿Cuáles serían estas alteraciones de la conciencia? Puede presentar ovulación y su cuerpo. ¿Qué es ovulación? Es que nuestro paciente está en un estado un poco concentrado y nosotros tenemos que hablarle al paciente para que él pueda abrir su boca. O el suporte, tenemos que ofrecer un estímulo doloroso para que recién pueda abrir su boca. O incluso puede estar en un estado de tono, donde bajo ningún estímulo él va a tener una apertura ocular. Además, se le puede acompañarse de papiledema, que es un estímulo de la papila y una hemorragia a nivel de la pastilla. Y como usamos. Oye, seguimos, compañera. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico, como siempre, tenemos que tomar en cuenta la clínica, clínica siempre soberana. Como mencionó mi compañera, el paciente puede llegar a tener un síndrome meningio sin necesidad de tener una meningitis bacteriana. Pero sí va a tener una inflamación de la meningia. Esto porque el espacio de sugeranoideo solo transcurre LCR. Pero cuando hay una hemorragia, se va a mezclar la sangre con el LCR. Después puede llegar con otros síndromas como vómito, cepalea, hipertensión infracranial, etc. Así que siempre la clínica nos va a llevar a pensar en alguna patología. En este caso, si paciente está clínica, vamos a pensar en una hemorragia sugeranoidea. Pero para confirmar esto, vamos a tomar en cuenta dos laboratorios. La tomografía y la pulso lumbar. La tomografía, como vemos aquí, vamos a presenciar una hemorragia discusa en todo el espacio sugeranoideo. Aquí vemos cómo se el paciente no tiene los recursos necesarios porque es una TAC, si es un poco costosa. Vamos a hacer una pulso lumbar. Esta consiste en que vamos a funcionar aquí en el lumbar y vamos a sacar el LCR. A facil vista va a salir el LCR con sangre. Y eso ya nos indica que hay una hemorragia en este espacio sugeranoideo. Una contraindicación de la pulso lumbar sería hipertensión ultracranial. ¿Por qué? Porque si sacamos el LCR y está con una presión muy alta, esto va a salir muy rápido y puede llegar a colapsar. O, en el caso de que haya habido un trauma, un trauma de, una ruptura de aneurisma. Este aneurisma por fisiología, ¿Verdad? que quiso taponearlo en el coablo. Pero con la presión que estamos ejerciendo, pues va a salir este coablo y va a producir más hemorragia. Después en el tratamiento, lo más importante, reposo, reposo. El paciente debe estar en total reposo. Después, limo de pino para evitar pasos bajos como mecanismo compensatorio para parar la hemorragia. El limo de pino se tiene que dar en altas concentraciones, porque si no, esto no lo dan cada 4 horas 60mg de la hemorragia. En el caso de que hay hipertensión, la hipertensión solo la vamos a tratar en el caso de que la hemorragia. La presión media va a estar arriba de 130mg, si no, no la tratamos. ¿Sintomático? ¿Por qué sintomático? Porque el paciente, lo primero que te va a llegar es cepalea y no le vas a dejar con la cepalea. También te puede llegar con gómico, con nausea y con otros síntomas que todo es sintomático. Y por ejemplo, quirúrgico. Quirúrgico, en el caso una lengua, porque también puede ser que la hemorragia se haya roto tanto y no se va a poder cerrar por sí sola, así que necesitamos nosotros para poder darle, ya sea con un estén o con otras técnicas. Y faltó uno más que sería que la hemorragia se rompiera, cuando es leve, se cierra sola, se cura sola, porque no hay que meter la posibilidad de nada. Bueno, buenas a los compañeros, yo voy a contar con las complicaciones de la hemorragia de la hemorragia. Para tomar en cuenta esto y saber cuáles son las consecuencias del cuadro, tenemos que saber muy bien su patología, ¿ya? ¿Qué significa la hemorragia sobre la nerviosa? Tenemos presencia de sangre en el espacio de la nerviosa. Entonces, esto va a provocar que haya vasocondición, trombosis, alteraciones del ciclo de cerebro de cerebro. Por ejemplo, la paciente que nosotros vimos, tenía presencia de sangre y del ciclo de cerebro de cerebro de cerebro. Igual para una hemorragia química. Ahora, ¿qué va a provocar que haya esto de definir mi espacio de cerebro? Que haya aumento de la presión intracraniana y me va a producir que haya definición de la transmisión cerebral, pérdida de reconocimiento, signos focales, hemorragia retiniana y papilledema. Ahora, cuando hay una intención de intitular, lo más característico es que va a perdurar. Por ejemplo, en este caso, cuando fuimos al servicio de neurología, los pacientes se rebocaban de dolor porque esto era algo característico, ¿no? Que ellos no podían soportar. Bien, esta es una escala, una clasificación, perdón, de cuáles vamos a dar replicaciones según el tiempo. En este caso, tenemos el otro día, edema, desangrado, periodosupaya aguda, arritia, discusión respiratoria y desmajumar. Ahora, si hablamos de un poquito más avanzado de cuatro cuatro cedidos, en el palmo para ver la suplama, cereos sangrado, hipoalemia y hipoalatremia, es una idiosuparia alta y aguda y neumonía, en otro caso. Ahora, si es mayor a quince días para una idiosuparia crónica, una neumonía, auriculia o un desangrado, ¿qué es lo que más preocupa? Que haya un desangrado y un basospalma. Bien, en este caso, vamos a ver las complicaciones más frecuentes y más características de este cuadro. En este caso, vamos a hablar del desangrado, basospalma, hipoalatremia y hipoalatremia. Bien, si hablamos del desangrado, esto duele 30% de los casos pacientes y es lo que, por lo cual, hay una vigilancia a este paciente para que no ocurra justamente esto, que es la complicación más frecuente. O inclusive un basospalma. Por ejemplo, la mayor incidencia ocurre dentro de las primeras 72 horas, en el modo desangrado, ¿no? Luego hay una, esto es una escala que habla sobre cómo está, en qué nivel se encuentra la decoridad de la gramatremia, en el método diagnóstico. Luego, la siguiente, la causa muy importante, de modo de mortalidad, es el basospalma. Puede que, por ejemplo, haya, en este caso, un vaso que provoque que haya acumulación de sangre, ¿no? Entonces, va de una vasocondición para que se evite que se ha perdido sangre. Entonces, eso trae consecuencias como, por ejemplo, una trombosis, ¿ya? Una hidrocefagia, que por ejemplo, hacemos referencia a que aumenta la cantidad de litio en los espacios cerebrales. En este caso, es otra complicación muy importante y es la causa por la cual se da, principalmente, el dolor, ¿no? Por la hidrocefagia. En este caso, puede preguntarte 15 o 20% después de una fase aguda, ¿no? Luego, si hablamos de convulsiones o hiponatremia, que son otras alteraciones que vamos a ver, que no son tan frecuentes, más frecuentes son las relaciones anteriormente, como el resangrado o el vasopalma. En este caso, la convulsión es un 20%, ¿ya? O puede, este, esta puede asociarse con otra, puede haber un vasopalma y una convulsión, o una convulsión y un resangrado. Entonces, puede ser medita las complicaciones que tengamos según el paciente. Y una hiponatremia, ¿no? Que es entre 10 y 50 por ciento de los pacientes, también es más frecuente. Bueno, esto sería todo con respecto a la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedes hacer una presentación? ¿Puedes hacer una presentación? ¿Puedes hacer una presentación? ¿Puedes hacer una presentación? ¿Alguien va a presentar? Pues bueno, pues haríamos una presentación de casilla y de 2011. Y dejamos al tema de la La próxima clase porque tendría que pasar es un tema muy importante y interesante porque no hay más aquí que los dejan de corriente Buenas tardes a todos Nosotros vamos a explicar un poquito de este caso sobre la estupidez expresiva con los textos Bueno, podemos ver aquí que es una radiatomía bifrontal que es una oficina de realización de un paciente enseguida de un paciente masculino de 19 años de edad con presidencia actual en la sierra de protección mecánico en motivo de consulta es un atentismo de un atentismo radiotepálico a consecuencia de un accidente en motocicleta y hace aproximadamente un 20.5 años En la historia de la enfermedad el paciente llega inconsciente a la emergencia del hospital de la viña posteriormente es derivado al San Juan de Dios donde se realiza esta cirugía que se llama craniotomía bifrontal es llevado a terapia para su recuperización un paciente es dado de alta y luego en la fecha 20 20 de marzo él reingresa a la sala de neumonía para que en la fecha 26 de marzo se realice la cirugía alejana en la cardioplastía y la reposición de los huesos que se le ha equipado anteriormente enseguida al verificar cuál es la diferencia entre granotomía y granotomía el paciente en la fecha que nosotros veamos en la fecha de la entrevista estaba bien consciente con un flasgo de 15 sobre 15 ya aquí podemos ver que la granotomía como decimos la granotomía es la retirada de una parte del flasgo óseo es generalmente asociado con una durotomía de la parte respuesta con el objetivo de aumentar el continente craneano de la poeda craneana para poder disminuir la presión intracraneana que tiene el paciente y aliviar la compresión mecánica aquí podemos ver la diferencia entre una granotomía y una granitomía aquí podemos ver que el flasgo óseo se retira durante la cirugía pero antes de finalizar la cirugía se le vuelve a colocar y aquí vemos que la granitomía que fue realizada en nuestro paciente el colgajo óseo es retirado pero no es colocado al finalizar la cirugía sino se le vuelve a colocar el colgajo óseo posteriormente con otra cirugía que se llama cráneo plastil ¿cuáles son los objetivos de la cirugía que el paciente es controlar y nutrir la presión intracraneal mejorar la presión de la presión cerebral evitar la radiación y evitar la protección del bayón de la dios principal las indicaciones para una cráneo son pacientes en marcha 6.1 bilateral con estación realizada en ambos bolos frontales existencia de lesión axonal y pulso bilateral en imagen de un cráneo de una teología axial una infertusión adrenal secundaria con un módico adrenal una infertusión adrenal que no responde mediante la pérdica un biodema acelerar o maligno que es marco común y aneurignas las comunicaciones con la lectoría congresiva son o oropatías una esa paciencia de cuadros que pueden empeorar durante la tensión quirúrica un traumatismo nombramos una tomografía o lección cerebral que se hubo un urológico en comatía con la vida y un paciente que tenga canales o test vamos a hablar de la tomografía y la aparición intracraneana este es un aumento de la presión intracraneana de 5 a 18 de julio y el niño de 3 a 18 de julio ¿por qué? porque hay un desorden del mecanismo compensatorio o cultura del espíritu que existe en el cráneo que es recompuesto por el rubén sanguíneo cerebral el líquido se malo de infidio de deseos de la enfermedad de la y el colote de parís cerebral esto junto desde el 10% 101% siguiente la etiología de la hipertensión puede ser por un volumen cerebral adotado ya sea por hematoma como el absceso también una obstrucción del sistema venoso o también un aumento de interse para el orgilio una producción de interse para el orgilio o una mala obstrucción o una obstrucción directamente del tubo de tubo de de tubo de mecanismos compensatorios que existen son la absorción como tal del espacios de rector de otro mecanismo compensatorio es la modificación del parísmo del parísmo para poder sobrellevar esta otra presión también existe la autorealudación de las ramas arteriales de las arteriolas para controlar la presión que existe en el cerebro respecto a su fisiopatología como existe un daño cerebral va a aumentar la presión y va a desplazar este expresamiento es una hernia que va a producir la persona hernia va a producir una hernia transitorial y una hernia es una hernia posterior va a ser una inerción a violar estas constelaciones es que se llegan a comprimir el daño cerebral puede producir la muerte respecto a las hernia transitorial que se encuentra en este punto y puede comprimir lo que es la arteria cerebral y producir una pareja respecto a la hernia transitorial puede llegar a construir lo que es el tercer pack y producir una mediatil y también compresión de la arteria cerebral y ocasiona un esquema de la excepción y también respecto a la hernia transitorial puede llegar a construir los centros cardíacos y respiratorios de este que puede llegar a hacer lo que es llevar lo que es la calitomía compresiva va a controlar la perfección cerebral y evitar la herniación que ya explicamos anteriormente y evitar la compresión intelectual con considera la técnica interna de comiencias detenidas Gracias. 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 Muy bien. ¿Alguna pregunta, estimados clientes? Bueno, lamentablemente en nuestro país y en los dos hospitales donde hacemos la práctica no? Tenemos los hospitales que están cambiando. Entonces, ¿quién lo basamos? En la clínica. ¿Cuál sería la clínica de urología en un paciente? Se va decidiendo una conducta de estas. En una, el neurodeterio, el paciente nos dio un labo de doce, y después nos encontramos en diez grados de sediento. Eso. Otro, dilatación de pilares. Muy importante, esos ya son signos de que hay terminación y hay que tomar la conducta rápida. Y sobre todo, ¿quién decide hacer la condomía de comerciana? Mociendo a sus compañeros en el astro carácter. Si ven que el cerebro está totalmente tenso, se realiza esta noche. Pero sobre todo, tiene que ser bien más alto. Hay que descomprimir aquí la parte temporal, todo el hueso, que el poro temporal quede libre. Porque al herniarse el poro, es el que contiene el estado de sediento. Ahí está. Pero no importa qué rígido. Solo aquí abajo. Bien, ¿qué hacemos? ¿Alguien de los estudiantes terminamos con la clase? Sí. ¿No? Sí. Bueno, vamos a hacer un tema corto. Bueno, vamos a hacer un tema corto. 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 No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 doctor,ylonizó que va a ser un tema corto para no cansarnos más y en gazaj Coast con que es un tema importante y que es conocer todos los médicos del cáncer doctor usted mencionó la operación de la osteomía y qué es excelsis desecar, sacar o sea, parcial de sacar parte del tumor o simplemente toma una biopsia por ejemplo, con un procedimiento con heterotáxico con heterotáxico, con una tomografía hace beneficio del cráneo el paciente está despierto por anestesia local y guiado por una tomografía introduce una aguja y saca una biopsia en los tumores malignos por ejemplo, en Estados Unidos Europa y en Europea simplemente en algunos casos le hacen biopsia nada, no lo tocan porque no le van a cambiar el producto ¿qué otra pregunta vamos a hacer? en una que no está cansado hay que ir a la a procesar con la biopsia a ver si el medulolastoma doctor, ¿qué sabe? ¿de qué? del medulolastoma el medulolastoma medulolastoma medulolamente es un tratamiento asigado como es en el ciclo y una vez resecado totalmente el paciente se considera mucho más es uno de los tumores considerados ¿alguna otra pregunta? bueno, nos vamos entonces vamos a ver si no hay más preguntas y ahí quiere apetear gracias gracias Gracias.